Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video de Monster Hunter Wilds. El día de hoy, compañeros cazadores, voy a comentar sobre el Glaive Insecto, el arma de la cual subieron un video el día de hoy en las redes sociales y que también puedes disfrutar acá en el canal. Les voy a contar una pequeña historia para contextualizar todo lo que quiero decir. Cuando recién salió el Glaive Insecto en el Monster Hunter 4, versión japonesa obviamente, y en esa misma versión también sacaron la hacha cargada, yo me fui por el Glaive Insecto, lo he encontrado un arma más dinámica, el hecho de poder catapultarte hacia el enemigo, de poder montarlo constantemente, me pareció muy divertido. Y en el Monster Hunter 4 y en el 4 Ultimate después, o en el 4G, el Glaive Insecto fue mi arma principal. Lo disfruté mucho, aprendí a jugar muy bien con el Glaive Insecto, incluso acá en el canal tenemos una serie de matando bestias del Monster Hunter 4 Ultimate solamente con el Kinsecto, ya que el insecto en sí era muy poderoso y era muy entretenido de usar. Por lo tanto, cuando salió Monster Hunter World, yo dije, bueno, voy a volver a usar mi Glaive Insecto. Pero lamentablemente, los cambios que le hicieron me provocaron que no quisiera jugar con el arma en Monster Hunter World o en la quinta generación. Algo no tenía el Glaive Insecto, no sé si había perdido velocidad en los movimientos, si había perdido como impacto los golpes, además que cambiaron la configuración de cómo lanzar el Kinsecto, entonces como que se me enreó todo en la mente y dejé de lado la idea de jugar con Glaive Insecto. Nunca más volví a jugar con Glaive Insecto, en Monster Hunter Rise tampoco jugué mucho con Kinsecto, en Iceborne tampoco. Y por lo tanto, en Monster Hunter World, cuando mostraron el video del Glaive Insecto, lo miré con mucho detenimiento para ver si había mejorado, si le habían colocado cosas nuevas, etc. Y por supuesto, le colocaron cosas nuevas al Kinsecto. Por ejemplo, cuando uno lanza el Kinsecto, se puede ver dentro del UI, que se llama, qué tipo de extracto le vamos a sacar al enemigo. Generalmente, uno siempre trataba de memorizar de qué zona del monstruo uno tenía que sacar extracto, porque habían zonas que daban rojo, otras que daban amarillo, otras que daban blanco. Y la idea era tener los tres al mismo tiempo para activar la trifecta asesina y tener todos los buffos de los jugos del Kinsecto. Pero ahora se hace mucho más fácil, como les dije la otra vez, al parecer Capcom está haciendo un esfuerzo extra para tratar de que el juego sea más fácil o sea más accesible para los nuevos jugadores. Y en este caso, incluyeron dentro de la dinámica del Kinsecto, que ahora nos dicen, colocando la mira en el enemigo, qué extracto vamos a sacar, si va a ser rojo, si va a ser amarillo o va a ser blanco. Al parecer, sigue la misma dinámica del Kinsecto, donde el blanco es velocidad, el amarillo es defensa y el rojo es ataque. Y cuando se juntan los tres, te dan un buffo mayor para el arma. También mostraron algunos movimientos nuevos de la Glebe Insecto, ese movimiento en espiral o de taladro, que mucha gente está comentando online. A mí me parece que ese es el movimiento final, cuando hace una monta el cazador. También nos mostraron un ataque en salto, donde se sube al monstruo y por lo tanto se confirma que las montas son algo que vuelve a Monster Hunter Wilds, y por lo tanto el arma permanece de la misma forma que existió desde la generación pasada. También nos mostraron unos combos finales con el Kinsecto y con el arma. ¿Qué es lo que me ocurre a mí con el Glebe Insecto? No sé por qué, pero me da la sensación de que sigue siendo un poco más lento de lo que era en la cuarta generación. A mí me gustaba el Glebe principalmente porque era rápido, el hecho de saltar hacia el enemigo, hacer ataques continuados y el combo que tenía era muy rápido, y sigo sintiendo que está un poco lento. Lento en el sentido de los combos, de los movimientos que hace. Obviamente esto es una apreciación solamente viendo el trailer, habría que hacer un análisis ya cuando salga el juego, o tengamos la demo, de poder ver si el arma la sigo sintiendo más lenta de lo que era en su origen, o si el arma se parece mucho más a lo que vimos en Monster Hunter World, de lo que vimos por ejemplo en Monster Hunter 4. En ese sentido puedo comentar de que me gustó el nuevo formato de cómo se ven los buffos en la barrita de Kinsecto. Me gustó que la barrita de Stamina estuviera en un costado del diseño. Creo que han hecho varios cambios como para mejorar su utilización, mejorar el reconocer lo que estamos obteniendo con el Kinsecto, los buffos que vamos a tener, etc. Creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido. Los combos que mostraron fueron llamativos. Habría que ver cómo se ejecutan esos combos y qué rapidez tiene el arma al final cuando ya tengamos el juego en nuestras manos. Pero no sé qué te pareció a ti el arma, compañero cazador. Si tú eres experto en Kinsecto, ¿qué te pareció lo que mostraron? ¿Lo ves diferente a lo que había en Monster Hunter World? ¿Lo ves parecido a lo que había en Monster Hunter 4? Me gustaría saber tu opinión. Por lo que vimos ayer con la ballesta pesada, ahí hubo un rework bastante profundo del arma. En este caso el Insect Glaive para mí sigue siendo más de lo mismo de lo que vimos en Monster Hunter World. No le veo algo específico nuevo o especial. Sigue siendo el mismo Glaive Insecto de la quinta generación. Habría que revisarlo ya cuando lo tengamos a mano. Cómo ha mejorado o si la fluidez es mayor de lo que yo percibí en Monster Hunter World. Que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos mañana con un nuevo análisis de arma. Ojalá que suban la espada corta. Es una de mis armas favoritas y espero ver qué cosas le colocaron y qué movimientos nuevos tiene. Bye bye. Adiós, adiós.